Hola, vamos a ver qué entidades están implicadas en la planificación y en la posterior construcción de un aeropuerto. Empezamos por el equipo de diseño, que es el que va a realizar toda la planificación y el diseño, que puede ser parte de la entidad gestora posterior, pero puede no serlo, o puede ser parte del propietario o no serlo. También tenemos que el propietario puede ser la misma entidad gestora, por ejemplo, si un aeropuerto lo fuera a construir AENA, AENA sería el propietario, sería la entidad gestora después y podría tener un equipo de diseño interno, pero también podría contratar a una consultora para que hiciera el diseño. Un aeropuerto, como puede ser el de Lérida, que el propietario, no sé exactamente, pero fue la generalitat o algún ente dependiente de ella, la entidad gestora será un ente que se haya creado para ello y el equipo de diseño puede haber sido una consultora externa. Digamos que estas tres funciones pueden ir en el mismo o puede estar separada. Y entramos en la cuarta, organismos y administraciones públicas, que podrían ser los propietarios o los gestores del aeropuerto, pero en este caso es otra entidad distinta, que son aquellos, por ejemplo, los que se encargan de policía, los que se encargan de aduanas, los que se encargan de que el aeropuerto cumpla toda la normativa técnica y administrativa, con lo cual es otra serie de actores que tenemos que tener en cuenta distintos, en un rol distinto que el de propietario, pues son actores con unas condicionantes especiales, porque igual lo que ellos dicen no es negociable, hay que hacerlo así y ya está. También tenemos los usuarios y las compañías aéreas, que son quienes van a usar el aeropuerto al final. Los usuarios, pues tendremos que ver qué tipos de usuarios son, de dónde vienen, a dónde van, qué necesidades de espacio tienen y las compañías también. También tendremos que contar con ellas para ver qué espacios necesitan en la terminal, cómo quieren hacer el handling de los aviones, cómo les interesa que entren y salgan los aviones, etcétera. Luego tenemos los empleados, los empleados son otro grupo a tener en cuenta, pues son gente que viene también al aeropuerto, posiblemente a otras horas que los clientes. También tenemos que tienen que comer, que tienen que aparcar, que tienen unos sitios donde trabajar, con lo cual pues también hay que tenerlos en cuenta. Otro grupo, los vecinos, los vecinos, pues hay casos en Estados Unidos o en Inglaterra que han parado durante años, incluso decenas, la creación de una nueva pista necesaria en un aeropuerto o la ampliación de alguna terminal, porque los vecinos son, depende del sitio, pues pueden tener mucha fuerza. Entonces hay que contar con ellos, hay que contar las ventajas del aeropuerto, contarles cómo vamos a mitigar los posibles inconvenientes, etcétera. Y por último, la comunidad empresarial. La comunidad empresarial estará seguramente interesada porque el aeropuerto va a generar negocio y va a dar posibilidades de conseguir negocio fuera de lo que era el ámbito que tenía esa comunidad empresarial hasta ese momento, porque tendrá al alcance otros mercados, con lo cual también hay que tenerlos en cuenta. Y con esto termino este polimedia. Y con esto termino este polimedia.